¿Cómo no quererte tanto si me jodas? Dedicadas a los barrios, dedicadas a los barrios. Ha llegado, vamos todos a gozar. La Jamarca está de fiesta, canta y baila sin parar. Invitado a ser turista, a gozar del carnaval. Siempre te recibiremos en mi fiesta. Cajamarca es incomparable, de alegría sin igual. De alegría sin igual. Con surbeños carnavales, con surbeños carnavales. Imposibles de olvidar, imposibles de olvidar. Tus distritos y tus barrios, tus distritos y tus barrios. Centros poblados queridos, centros poblados queridos. En Galamán nuestra fiesta, en Galamán nuestra fiesta. Con trajes muy coloridos, con trajes muy coloridos. Cajamarca con tu encanto, capital de la alegría, capital de la alegría. Tus comparsas y patrullas, tus comparsas y patrullas. Yo nunca te olvidaría, yo nunca te olvidaría. Don Guillermo y su conjunto, don Guillermo y su conjunto. Los reyes el carnaval, los reyes el carnaval. De a Violeta y Che Carlitos, de a Violeta y Che Carlitos. En el dos mil veintitrés, en el dos mil veintitrés. Llegamos llenos de gloria, llegamos llenos de gloria. El carnaval de reencuentro, el carnaval de reencuentro. Pasará la historia, pasará la historia. Tu saco de chocho, dedica, tu saco de chocho, dedica un homenaje sincero, un homenaje sincero. Hasta el cielo, hasta el cielo, hasta el cielo, hasta el cielo, hasta el cielo. Al llegar es por ser gran carnavalero, por ser gran carnavalero. A mí me gusta la chicha, a mí me gusta el cañazo, la chica se come en poto y el agua ardiente en un vaso. A mí me gusta la chicha, a mí me gusta el cañazo, la chica se come en poto y el agua ardiente en un vaso. Invitado es el turista, esta fiesta incomparable. A mi cajamal, que hermosa carnaval y no olvídame. Invitado es el turista, esta fiesta incomparable. A mi cajamal, que hermosa carnaval y no olvídame. A mí me gusta la chicha, a mí me gusta el cañazo, la chica se come en poto y el agua ardiente en un vaso. A mí me gusta la chicha, a mí me gusta el cañazo, la chica se come en poto y el agua ardiente en un vaso. Invitado es el turista, esta fiesta incomparable. A mi cajamal, que hermosa carnaval y no olvídame. Invitado es el turista, esta fiesta incomparable. A mi cajamal, que hermosa carnaval y no olvídame. A mí me gusta la chicha, a mí me gusta el cañazo, la chica se come en poto y el agua ardiente en un vaso. A mí me gusta la chicha, a mí me gusta el cañazo, la chica se come en poto y el agua ardiente en un vaso. A mí me gusta la chicha, a mí me gusta el cañazo, la chica se come en poto y el agua ardiente en un vaso.